Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable Tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 22 de marzo, Evangelio de San Juan 5, 17 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mi padre trabaja siempre, yo también trabajo Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte Ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios Igualándose así con Dios Entonces Jesús les habló en estos términos Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta Y solo hace lo que le ve hacer al padre Lo que hace el padre también lo hace el hijo El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes Así como el padre resucita a los muertos y les da la vida Así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela El padre no juzga a nadie Porque todo juicio se lo ha dado al hijo Para que todos honren al hijo como honran al padre El que no honra al hijo tampoco honra al padre Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió Tiene vida eterna Y no será condenado en el juicio Porque ya pasó de la muerte a la vida Yo les aseguro que viene la hora y ya está aquí En que los muertos oirán la voz del hijo de Dios Y los que la hayan oído vivirán Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo También le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo Y le ha dado el poder de juzgar Porque es el hijo del hombre No se asombren de esto Porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba Oirán mi voz y resucitarán Los que hicieron el bien para la vida Los que hicieron el mal para la condenación Yo nada puedo hacer por mí mismo Según lo que oigo juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Palabra del Señor Actual y consolador el mensaje de Isaías Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo Para restaurar la tierra Para volver a ocupar los hogares destruidos Para decir a los prisioneros salgan Y a los que viven en tinieblas vengan a la luz Si relacionamos este pasaje con las palabras de Jesús Descubriremos que Jesús rompe la oscuridad Restauro al pueblo y devuelve la luz Aunque se opongan sus perseguidores Por hacer curaciones en sábado Aunque lo amenacen de muerte Jesús ofrece esa posibilidad De encontrar la luz Más allá de una ley Que ciertamente buscaba dar vida Pero que se había convertido en atadura Cristo busca dar luz y libertad A todos los esclavizados Por cualquier tipo de enfermedad o cadena Cristo pasa por encima De convencionalismos o de críticas de los poderosos Con tal de dar verdadera libertad Él es libre y da libertad Además busca aparecerse a su Padre Y realiza las mismas obras de su Padre El pasaje de Isaías Termina con una de las más bellas expresiones Del primer testamento ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura Hasta dejar de enternecerse Por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara Yo nunca me olvidaré de ti El amor de Dios Padre Es más fuerte que el amor maternal Y Jesús manifiesta ese mismo amor Entrañable de Dios No puede pues regirse por leyes que oprimen No puede detenerse por críticas U oposiciones Debe manifestar ese gran amor de Dios Padre bueno Que este día experimentemos Tu amor paternal, maternal Que no puede olvidarse de sus hijos Y que al mismo tiempo Reconozcamos que tenemos La misma misión que otorgaste A tu hijo Jesús Para que viviendo libres de ataduras Restauremos la tierra Y manifestemos tu luz El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz